Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto y un gusto, ¿verdad de ustedes? ¡Escosión Ríos! Y siento que hombre engaña Por el mundo que no buscamos Tengo que en tierras regalas nomás Por ti, señor Miren otras sociedades Por la tierra Por el mundo que no buscamos Y de la finalidad Por todo el mundo que no buscamos Quiero cuando pasas Posas Por el mundo que no buscamos 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 El tiempo está aburrido, y donde queda en ese agua y en mi voz Mas si no se le dirá El tiempo está aburrido, y donde queda en ese agua y en mi voz El tiempo está aburrido, y donde queda en ese agua y en el agua Si quieres, búscalo, por eso es que ya está aburrido Te sigo a tu lado al lado, y a tu así ya no vuela Y ahora el sueño que hay cielo quizás Y ahora en el lugar, y ahora en el lugar, a tu así ya no vuela Y ahora en el lugar, en el lugar, a tu así ya no vuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!